Para hablar de ello, tenemos en la línea de Meganoticias TBC a la doctora Elena Azaola Garrido, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, una experta en el tema. Doctora, un gusto como siempre recibirte en este espacio. Igualmente, buenas noches Paco, muchas gracias. Muchas gracias, vamos, decía yo que esto no es nuevo, hoy se está recrudeciendo, pero no es nuevo, hemos hablado de esto años y años y años y parece que no pasa nada. Ahora, seguimos hablando de sobrepoblación, de inseguridad, de motines, de muerte, de incluso de tráfico de drogas y de extorsiones. ¿Qué pasa en el sistema penitenciario mexicano? Yo creo que lo dices muy bien, en el sentido de que no siendo una problemática nueva, lo que pasa es que sí, cada vez vemos una mayor degradación por este abandono, por esta indolencia, porque no se ve como una prioridad dentro de los temas de la seguridad, hacerse cargo como debe ser la responsabilidad que tiene el Estado en las prisiones, y esto en realidad, pues sí, va acrecentando los problemas, sobre todo tomando en cuenta que hoy en día tenemos delincuentes que están comprometidos con fenómenos delictivos mucho más graves, mucho más severos, y esto genera problemas importantes al interior de las prisiones. ¿Hay desinterés, doctora? Sí, yo creo que verdaderamente sí, y hay una falta de visión política, y es como si hubiera un sentimiento social, que lamentablemente a veces es compartido por políticos, de que, pues, ¿para qué tenemos que preocuparnos? Ellos han dañado a la sociedad como si no merecieran vivir en condiciones dignas, humanas, pero lo que no se ve es que esto, a fin de cuentas, nos daña a todos en la sociedad, porque los daños que ellos reciben estando en las prisiones, en esas condiciones, terminamos por pagarlos todos, ¿no? Terminamos, porque estas personas, pues, salen con profundos daños, resentimientos, que hacen que continúen en sus actividades delictivas, y la manera como son tratados allí en los centros, pues, no los invita para nada a ser personas respetuosas de las leyes. Sí, claro. Ahora, toda esta situación que ahora nos estás mencionando, doctora, además, posiblemente de la falta de recursos, nos lleva a la falta de autoridad y nos lleva finalmente al autogobierno. Sí, exactamente. En la medida que no se invierten los recursos necesarios en instalaciones desgastadas, inadecuadas, pues, se tiene también muy poco personal, y entonces esto contribuye a que quienes tengan en realidad el control en las prisiones son los grupos delictivos dominantes que muchas veces someten a los otros internos que no forman parte de su grupo, pues, a un régimen de muchísima crueldad, porque ellos se apropian de los bienes, de la comida, y las distribuyen, pues, a su manera. Y entonces, bueno, no hay una legalidad realmente en muchos de los centros. ¿Este problema es generalizado en el país o tenemos prisiones más peligrosas, otras más seguras? Sí, hay algunas diferencias. No hay ninguna que esté así en condiciones de excelencia, por decir así, o que esté completamente dentro de la norma. Simplemente la ley marca, la Ley Nacional de Ejecución Peñal, que debe haber una corresponsabilidad de ciertas instituciones para brindar servicios en las prisiones, como de salud, de educación, de trabajo, y estas instituciones no cumplen con esa responsabilidad, y las propias autoridades de la prisión, pues, se lavan las manos diciendo que no es solamente su responsabilidad, ¿no? ¿Se puede hablar de, vamos, conocemos si hay prisiones más riesgosas, más peligrosas? Sí, claro que sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora periódicamente un diagnóstico en donde hace un ranqueo o una calificación, dependiendo de las condiciones en que se encuentran los estados, y pues sí, hay estados en que están en peores condiciones que en otros. ¿Se puede pensar en prisiones privadas en México? ¿Sería la solución? No, para nada. Ya existen, existen en el sistema federal, y esto ha sido una cuestión muy desafortunada, porque se invirtieron cantidades absolutamente millonarias, desproporcionadas, en construir unas prisiones monstruosas, que son solamente toneladas de cemento, de fierro, de acero, que están allí puestos, y unos contratos leoninos con los que ellos administran a estas prisiones por brindar una serie de servicios. Y bueno, por decirlo rápidamente, mientras que un preso en cualquier otra prisión del país en promedio cuesta alrededor de 200 pesos diarios, en estas prisiones que son hechas con inversión privada, el costo que se paga por ellos es de 2.500 pesos diarios. A ver, doctora, yo no sabía de esta, desconocía que había prisiones privadas en México. ¿Nos podrías nombrar algunas? Sí, vaya, hay ocho centros que han sido construidos así, y que insisto, todos ellos son centros federales, están en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Durango, en Sonora, en Veracruz, en fin, en varios estados de la República, pero son centros que, bueno, que albergan tanto a prensos de índole federal como no federal, que insisto, a costos muy grandes, y este problema no es solo en el país, en el mundo entero se han hecho estudios donde se ha demostrado que no ha resultado ser la solución del problema penitenciario, el privatizar las cárceles. Se convierte, bueno, más bien son en un negocio, y estos intereses no son compatibles con las funciones y las obligaciones que el Estado tiene para la población penitenciaria. ¿Las preliberaciones pueden ayudar a mejorar la situación? Bueno, sí, yo creo que también una revisión de los códigos penales, porque tenemos penas absolutamente desproporcionadas, excesivas, que podríamos comparar con las de muchos países, y pues se supone que en nuestro país no existe la pena de por vida, digamos, pero sí hay presos que alcanzan penas de 300, de 700 años, y bueno, se supone que no hay penas de por vida, ¿no? Se supone, se supone. Doctora Azaola, como siempre, un gusto tenerte en este espacio informativo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La doctora Elena Azaola, especialista en estos temas, por supuesto, y bueno, la mejor opinión queda con usted. Hay un panorama ya muy general de lo que existe en el sistema penitenciario mexicano.